Julio Lizardo, encargado de Ornato del Ayuntamiento de ese municipio de San Francisco de Macorís, dijo, le ha dado seguimiento a las múltiples denuncias en diferentes sectores sobre la deficiencia y la recogida de desechos. Vuelvo y repito, nosotros le damos seguimiento continuo, nosotros tenemos personal y nosotros mismos siempre supervisamos la ciudad. Cuando hay una situación en casi la gran mayoría de puntos que se encuentran esos inconvenientes, nosotros vamos nosotros mismos. Hay otros sectores que son de la parte, si se quiere, ya rural, de La Joya, La Yagüiza, Vijao y esas partes, que nosotros también estamos tratando de buscarle una solución porque hay partes que nunca se han recogido. Dijo además que incluirán nuevas zonas en el plan de recogida de basura e instó a los ciudadanos a sacar la basura en el día y la hora asignada. Es que la ciudadanía no tiene la basura en los días que no toca, pero que la compañía sea la responsable de la recogida el día que le toca. Porque si yo voy donde un ciudadano y le digo que no me tire la basura el martes porque le tocaba el miércoles y ese ciudadano comienza a formalizar y a hacer causa común en la parte de adecuación y de educación, de la sacada de los desechos sólidos, pero si el día que le toca al sector no me la recogen, ¿cómo yo voy donde ese ciudadano a decirle que usted tiene una multa por sacar la basura cuando no le tocaba? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.